Top 10 de las grandes mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Cuando se trata de la humanidad, de la conducta y del cerebro humano, cualquier cosa puede pasar, pues somos una de las especies más complejas del planeta Tierra. En esa complejidad estamos llenos como humanos de varias conductas repetitivas o de ideas que ni nosotros mismos nos creemos, pero que se han vuelto todo un cliché en la era moderna. Desde las más antiguas hasta las más recientes, estas son las grandes mentiras que hay detrás de todo ser humano y que estamos seguros que con alguna te podrás identificar. Puesto número 1. Mañana ordeno porque ahora estoy cansada. Mañana voy a tener más ganas. Sí, claro. Por supuesto que ese mañana se puede extender por varios días o en caso de muchos, por semanas. Cuando vivimos en una era donde los trabajos son agotadores, el tráfico es fatal, los hijos te demandan tiempo y apenas hay chance para dormir que nos hace pensar que mañana no llegaremos igual en este caso no cabe el dicho o refrán que dice no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy creo que nos quedaría mejor el sábado me toca limpiar puesto número 2 no bebo más esta es infalible es normal que después de tremenda borrachera y sientas como que el mundo te da vueltas pienses así seguramente al día siguiente con tremenda rasca dirás jura por mi madre que no bebo más cayendo en la mentira quizá más tonta de la humanidad la mayoría vuelve a beber espera el viernes o sale con los amigos y parece que olvida su propio juramento ya que suelen beber más es un círculo vicioso del cual no se sale fácilmente sobre todo si eres joven el hígado no tiene recuerdos pero el cerebro sí número 3 no tengo tiempo o por dios si hacemos una lista de las veces que decimos que no tenemos tiempo nos decepcionaríamos nosotros mismos no tengo tiempo para caminar no te escribí porque no tuve tiempo esta semana no fui al gimnasio porque no tuve tiempo no desayuné hoy por falta de tiempo no llame a mis padres toda la semana porque no tuve tiempo el caso es que siempre nos queda poco tiempo siendo así es mejor hacer lo que quieras y debas hacer pues no tendrás otra vida para hacer lo que en esta no te dio tiempo número 4 es que nadie me comprende en nuestros dramas y admitámoslos nos encanta usar esa frase sobre todo si estamos discutiendo es como una frase cliché digna de victimizarse esto es algo normal de hecho algunos psicólogos opinan que es propio del inconsciente humano como método de defensa usar la frase pero somos tan fatalistas que somos los reyes de los incomprendidos aún cuando no tenemos la razón puesto número 5 el lunes empiezo la dieta y así vamos pasándonos de lunes en lunes mes por mes hasta que llega diciembre y decimos en enero empiezo la dieta ese lema se hace recurrente en las estaciones de verano donde todos quieren lucir un cuerpo de infarto que nos hace pensar que si no cambiamos los hábitos los cuadritos en el estómago se marcarán solos puesto número 6 puedo comer mucho porque hago mucho deporte mentira hay deportistas de alto rendimiento que suelen engordar si se descuidan con las comidas el metabolismo de cada persona es diferente y no porque hagas deporte significa que puedes comer todas las harinas dulces y pastas que quieras esto puede revertirse de igual forma hay personas que se la pasan entrenando pero pueden estar malnutridos así que eso escapa de nosotros es una idea popular o mito urbano la verdad es que el cuerpo es inteligente y no todo lo que parece es puesto número 7 lo que pasa es que no soy fotogénica o fotogénico a quien queremos engañar admitamos que algunos carecemos de carisma para estas cosas pero cuando de belleza se tratan no existen discrepancias o se es atractivo o no o se es lindo o linda o no sin embargo no se sabe por qué insistimos con ese tema si lo más importante es el recuerdo en los momentos alguien sabe de dónde provino la frase o a quien no le quedó más remedio que usarla y así se quedó puesto número 8 yo me levanto temprano pero no sé por qué siempre llego tarde la típica pregunta que se hacen los empleados a nivel mundial aunque se puso de moda con el público estudiantil simplemente no llegamos temprano por esos cinco minutos más que pasamos en la cama y que pueden convertirse en una hora este cliché es más una excusa que otra cosa puesto número 9 yo a él o a ella lo o la quiero como es con todos sus defectos si nos creímos ese cuento si un defecto tenemos los seres humanos es que queremos cambiar dominar y controlar todo a nuestro alrededor por lo tanto esto sólo lo decimos cuando una relación está fresca después dejamos a las personas precisamente por eso por sus defectos los mismos que antes nos daban igual o que nos tragábamos por la ilusión de la novedad así que un aplauso para los que sí aman a los demás como son sin más ni menos puesto número 10 te juro esto no va a volver a pasar promesas y más promesas hasta nosotros mismos nos traicionamos parece mentira pero cuando más prometemos algo es cuando más incumplimos de ahí el famoso dicho nunca prometas nada porque las promesas suelen ser terribles ataduras estas fueron sólo 10 conductas que se ven reflejadas en nosotros los seres humanos día a día de hecho somos la única especie que puede tropezar varias veces con la misma piedra puesto que los animales hasta por instinto no recorren un mismo camino salvo que éste sea seguro aún así estemos en el año o el siglo que estemos nuestras generaciones también pasarán lo mismo harán lo mismo y se cuestionarán de la misma forma ya que estas características junto con las biológicas es lo que nos hace humanos manito arriba si te gustó el vídeo manito abajo si no te gustan los gatitos bebés no olvides comentar aquí abajo y visitarnos en las redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!